Vamos a hablar de Laura Bozzo. ¿Qué pasó con Laura Bozzo? Viste que Carmen Salinas habló de los chinos, tuvo que pedir disculpas, la embajada de China está enojada en México, y Laura salió con todo a defender a Carmen Salinas y le dijo a los chinos genocidias. A ver, Laura Bozzo, la embajada de China se llama ignorante a Carmen Salinas, exige una disculpa pública. Mi apoyo total a Carmen Salinas. Lo más grave es que el gobierno chino ocultó lo que pasaba y causó esta pandemia. Por eso para mí son genocidas. Qué fuerte lo que dice, porque esto puede traerle un problema, ya que ella no se sabe de dónde es, ya no quiere ser peruana, dicen que se hizo mexicana, los mexicanos no la quieren, así que no sabemos dónde meterla, pero ya arregló con Magda Rodríguez para hacer un nuevo programa, así que seguirá la televisión, porque parece que ella es inmune. A ver, a mis compas del Perú, no la desconozcan, esa es de ustedes. Aunque se vaya ahí a producir ahora con más la mena en el programa de hoy, esa es de ustedes. Así que, igual que aceptar, así como los argentinos tienen que aceptar y aguantar que Javier... No, yo soy mexicano. Yo ahora soy mexicano, Elisa. No, no, tú no eres argentino, no niegues tu tierra, así que tienes que decir, a ver, mi querido Seriani, a ver tú... Soy mexicano. El niño maravilla, quita quesadilla. Tienes que decir, yo como argentino, a ver, dilo, yo como argentino... Yo como mexicano. No, como argentino. Yo como argentino. Reconozco y acepto... Y acepto que somos... Que me avergüenzo y avergüenzo... ¡Oh! Yo lo vi así. Me avergüenzo, me avergüenzo de ser argentino y ponerlos mal. Bueno, vamos... Oye, bueno, ustedes saben que también yo era medio cubano porque viví 20 años en Miami y los Estefan, Elisa, arreglaron con una famosa farmacia que vendría a ser como el Oxxo de aquí, de los Estados Unidos, para ayudar. Ahí sí tenemos el comunicado. Ahí está. La farmacia de la CVS, lo podemos decir. Ajá. Van a ayudar con esto a que haya ayuda aquí en la comunidad hispana de los Estados Unidos. A ver, a ver, a ver, a ver. No te me hagas fuera de la vacinica. Te voy a decir lo que pasa. Esto está muy confuso y se ve muy bonito, pero les voy a decir qué es lo que está sucediendo. Sucede que los Estefan, como muchas otras compañías, están despidiendo a sus empleados por esta situación del coronavirus. Y sí. Aprovechan esta situación para que dicen que van a ayudar. Lo que están haciendo es que como estas farmacias CVS ya lanzó una convocatoria para contratar a más gente, lo que hacen los Estefan es que a todos sus empleados que despidieron se los están endosando a esta farmacia para que no se queden sin trabajo. Está bien, pero no traten de revolver la noticia. Lo real es que ustedes están despidiendo a sus trabajadores. Que digo, hay una situación fuerte, entendemos, pero no se traten de adornar más que lo único que está sucediendo es que le están endosando a esta farmacia a sus trabajadores. Mira, y otra controversia. Las Kardashian salieron a promocionar su producto y dicen que el 20 por ciento va para la gente que necesita ayuda. Lo que pasa es que cayó mal esto de que compran mis productos, que el 20 por ciento va para ayuda. A ver, por eso Shakira, que también tomó otra opción, pero de todas formas ya le queda una nueva empresa. Dejó de fabricar su perfume. No sé quién lo compra. ¿Hay alguien que lo compra? Y creo que se vende un poco más que el de Lucía Méndez. Mira, yo sí quiero el perfume de esta Shakira, si es que huele a guaca guaca, después de que baila el guaca guaca. Huele a piqué transpirado. De jugar al fútbol. No, pero va a ser como estos gel con alcohol, que es un negocio. Alicaterial. Es un negocio increíble. Así que está bien, lo va a hacer para ayudar, pero también le va a quedar una empresa de negocio, no vamos a usar eso, esos gel de por vida. Así que olvídate que todos piensan en el billete. Los ricos se hacen más ricos. ¿Con qué seguimos, Elisa? Hay una situación, mi amor. Hay tan poca producción, porque ahí tienen mucha demanda, que independientemente, aunque lo venda la Chackis, ojalá que lo venda barato y que le dé prioridad. O lo recate. A sus fans que no compre muchísimo una sola persona. Y, pues, esto suma. No hay que serlo llenos de odio. Hay que también... No, no, bueno. No, ella no va a ayudar, supongo. Cayó bien la noticia. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y, bien importante, que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es... ¡Vida!